Aquí con el armado de un rompecabezas volumétrico, tengo que hay una pieza así, esta pieza que tiene esa forma, vamos a empezar a sacarlas, aquí lo desplazo, saco esta que es parecida a esta, es completa, saco esta pieza, parecida a esta, tiene un bocado, como pueden ver, entonces lo saco para acá, ya puedo quitar este que también se parece a este, estos son iguales, por cierto, saco este que es igualito al de arriba, aquí hay dos piezas, una que es esta y esta que tienen esa forma, y estas dos que son iguales, son 12 piezas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, y vamos a proceder a armarlas, para armarlas, en caso este con este, coloco este, la parte superior, para que me de esa forma, lo coloco ahí, después voy a armar con estas, una va arriba, y una va abajo, deben, wow, donde quedó, es así, entonces va así, chido, ya la tengo, bien, ok, ahora quiero que observen algo, esta se desplaza hacia allá y hacia acá, eso me va a servir para el armado, nada más, ajá, ahí está, nada más, este, hay que ver como voy a ir quedando, lo saco hacia acá, bueno, mejor hacia acá, primero, le pongo esta pieza completa, pongo esta pieza, que va acá, si, esta no importa mucho, si, donde le pongo, le pongo nada más que, de la forma, aquí si se dan cuenta, va una pieza, entonces voy a jalarla tantito, va una pieza, chiquitilla, esta, la jale hacia allá, para que, cuando encasquete, dé el espacio correcto, que no es este, no es este, definitivamente, va acá arriba, va acá arriba, va acá arriba, entonces, un poquito más para allá, ok, y meto esta así, ahí quedó, bueno, esperamos no llevarlo mucho tiempo, aquí va una, que es la última, que va con ese, pero este, nos falta una, ahí donde hace falta, acá, esta aquí, no, esta la meto aquí, casa aquí, este, este, tiene esa forma, y va a ir con este, entonces, lo voy a poner, lo pongo así, lo caso con este, lo acomodo con este, ay Dios, los videos, los videos, ok, 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 vámonos, esto, ahí estuvo, cierra completamente, espero que les haya gustado, les se los recomiendo mucho, gracias por ver.